Si alguien quiere hacer preguntas que salgan a Amarino. Yo cobro 2 dólares 50 centavos por cada pregunta. Estamos en los Estados Unidos, tenemos que vivir de algo. Pero tan especha como la lagartija. Venga. Bueno, una pregunta que estaba viendo para eso. Lo que decía Pedro, me es interesante, ¿sabes? El criterio de no utilizar nombres propios de personas que estén ambiguamente manifestados, ¿cuál es la razón fundamental de eso? No caer en... Mira, aquí hay un número de personas, para ser claros, yo no voy a mencionar nombres. Vamos a estar claros. Aquí hay un número de personas que otras personas acusan de ser espías del gobierno cubano. Esas personas que acusan tal vez tengan elementos. Yo no los conseguí. Si yo los llego a conseguir, tú me conoces hace muchos años, tú puedes estar seguro que estarían en el territorio. Yo los busqué. Encontré muchas denuncias en la internet. Muchas acusaciones en la internet. Pero realmente no eran... No encontré cosas sobre las cuales yo pudiera sostener el poner en tela de juicio la conducta o el compromiso político de una persona. O sea, fue una falta de sustentación del... Sí. Yo no estoy diciendo que no lo sean, como tampoco estoy diciendo que lo son. Simple y llanamente, nosotros, y tú eres director del instituto, nosotros cuando vamos a hacer un trabajo, hacemos investigaciones profundas, y Enrique Ruano sabe que nosotros entrevistamos para un documental, no voy a decir el nombre, a un compañero nuestro de prisión, que exageró un testimonio, y cuando fuimos a hacer otro documental, se nos acercó para dar testimonio sobre ese otro documental, porque es un hombre realmente que ha vivido muy intensamente y de una manera muy cordial, le dijimos que no. Porque había exagerado, había mentido parcialmente un testimonio. No, la pregunta era con la intención de que quedara bien claro que no era un problema de temor o nada, sino... No, no, no es un problema de temor, es un problema de que no hay pruebas. Entonces, yo no voy a decir, como me dijeron a mí, los otros días, que era un agente del gobierno cubano, yo que tenía duda. Ya está seguro ya. Bueno, realmente son dos observaciones. Cuando yo conocí a Pedro Corzo allá en Madrid, le hice la observación siguiente, porque se había exhibido un documental de otras personas, pero que estaba muy contaminado por ideas que realmente, para la inmensa mayoría de los cubanos de la isla, no nos interesan. Que si el autenticismo, que si la autodorsia, que si los batistianos, ahí... Y los libros del instituto tienen una gran... una gran importancia, porque deja todo eso a un lado y va al objetivo, a lo que realmente debemos de ir ahora. Lo demás será para otra Cuba, para otros investigadores, etcétera, etcétera. La segunda observación es que, sí, se sufre cuando uno lee los libros del instituto, porque, bueno, el saldo, desgraciadamente, es negativo. Por eso estamos aquí. Pero también, también nos alegramos. También nos alegramos porque esa mentira, esa falsedad, del que sospechábamos que había en los... Yo tengo la formación castrista, porque yo lo que he salido de Cuba hace siete años, mi formación es castrista, educación castrista, desde tercer grado de la primaria, hasta la universidad, por grado, etcétera. Pero cuando uno lee los libros del instituto, dice, mira, aquí está la prueba de que me mentían. Aquí está claro que esas sospechas estaban bien fundadas. Y eso nos causa mucha, mucha, mucha alegría. O sea, está el dolor, porque todavía estamos aquí, pero nos da alegría. Mira, yo quiero decirte dos cosas. Cuando nosotros fuimos a fundar el instituto, que nos reunimos, un grupo de... Enrique, ¿cuánto éramos? Diez o doce, ¿no? Muy fuerte. Nos reunimos en la casa, debatimos hacia qué nos íbamos a enfocar. Y fue una discusión muy intensa. Si era centro o instituto, yo era partidario que se llamara centro, porque instituto era un nombre demasiado académico, rimbosmante, pero bueno, las mayorías mandan. Y la mayoría quiso que fuera instituto. Pero sí hubo algo en lo que yo insistí mucho, en que se especificara, perdón, en contra del totalitarismo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontábamos a previo al primero de enero del 59, podíamos caer en un tipo, lo que tú estás diciendo, en un tipo de análisis más divisivo que unificador. Y como el común denominador de todos nosotros, políticos, es estar en contra del totalitarismo castrista, pues entendimos que la mejor manera, porque el grupo está integrado por personas que son más liberales, más conservadores, gente que simpatizan con el régimen anterior y gente que no simpatizan con el régimen anterior, el grupo nuestro es muy complejo. Muy complejo. Entonces, en base a eso, cuando constituimos esta organización, pues nos comprometimos a eso. Nosotros recogemos la historia a partir del triunfo de la revolución a la fecha, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Y también nos comprometimos a recoger la historia que nos gustaba y la que no nos gustaba, la que compartíamos y la que no compartíamos. Las estrategias en las que nosotros creíamos y en las que no creíamos. Y la demostración está es que el viernes pasado nosotros presentamos un documental en el Teatro Tower donde el hilo conductor del documental es el doctor Ricardo Bofill. O sea, nosotros, aunque nosotros empezamos a luchar contra el régimen totalitario en el año 59, algunos otros en el 60, a nosotros no nos importa cuando una persona empieza a confrontar a la dictadura. Lo que nos importa es que la confronten. porque los juicios de criterio de valores sobre esa persona o sobre esas personas lo tendrán que hacer aquellos que en su momento tengan autoridad o potestad si es que algún día lo tenemos y ojalá no se demore mucho para hacer ese tipo de actuación. Nosotros hacemos ese tipo de documentos. Hay gente y Enrique lo sabe. Nosotros tenemos tres documentales donde está entrevistado tres veces un individuo que me ha hecho a mí daño, 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 daño. Enrique sabe eso no es verdad lo que estoy diciendo. Y esa persona está tres veces en tres documentales diferentes porque es que esa persona tenía unos testimonios que más nadie podía dar. y hacemos ese alto de constricción. ¿Se dice así? Sí. ¿Se queda bien? No, no es quedar bien. No, que queda bien la palabra. Queda bien, ¿verdad? Ese alto de constricción de vaya de que no quisiera hacerlo pero si yo de verdad quiero recoger la historia no puedo obviar que esa persona aunque personalmente a mí me ha perjudicado o me ha tratado de perjudicar por suerte no lo ha logrado pero lo ha intentado lo intento varias veces pues que esté en ese documental. Y ese es nuestro trabajo. Recoger la historia y le pedimos a todos ustedes a todos ustedes aquellos que sean millonarios que hagan donaciones de seis cifras aquellos que no lo son que nos ayuden que compren libros que compren documentales que realmente nos ayuden para seguir esta obra porque esta obra no tiene oficinas esta obra no paga teléfonos celulares ni paga almuerzos cada vez que hacemos algo lo pagamos del bolsillo nuestro y cuando conseguimos dinero es para esto gracias gordo una vez más el precio el libro vale 20 dólares bueno hay un brindis ahora creo un brindis ¿no? busca el vino busca el vino todo